¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Otra franquicia de películas tan llena de autos y locas carreras callejeras como Rápidos y Furiosos, sus orígenes se remontan al 2001 y ahora, 20 años después del estreno de la primera parte de las aventuras de Dominic Toretto y su pandilla, se estrena la novena edición de las películas. Aunque el tráiler de la última película promete un espectáculo bastante irreal, los fanáticos de la saga se están frotando las manos de todos modos. ¡Ya la producción está ganando millones de dólares! ¿Tienes curiosidad? ¿También entre los fanáticos de Rápidos y Furiosos? ¿Alguna vez te has preguntado lo genial que sería ser uno de los héroes de esta producción? Y luego te imaginas que no son del todo producto de imaginación de los escritores. ¡Ajá! Para ser exactos, el personaje principal de la saga, Dominic Toretto, se inspiró en un verdadero y legendario piloto. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir quién es el equivalente al personaje interpretado por Vin Diesel y si sus hazañas callejeras fueron tan espectaculares como en la producción. ¿Cómo es que las carreras ilegales en las calles de Nueva York dieron lugar a una serie de películas? Estamos a punto de llevarte a las raíces de Rápido y Furioso, pero antes de continuar te recomiendo que te suscribas a nuestro canal, haz clic en las notificaciones y déjame tu pulgar hacia arriba. Fue en 2001 cuando los espectadores pudieron ver a Dom, Brian, Letty y Mia, los héroes de la producción de Rápido y Furioso, en las pantallas por primera vez. Era una historia sencilla sobre un grupo de gente que se entró al mundo de las carreras de carros prohibidas para acabar con una banda de ladrones de coches. Algunas personas vieron en ella similitudes con la película On the Wave, que se había creado unos años antes con Kino Reeves y Patrick Spice, en los papeles principales, pero con autos rápidos en lugar de tablas de surf. Sin embargo, no cambió el hecho de que Rápidos y Furiosos desarrolló su propia marca de todos modos, cuya mejor prueba fueron las partes posteriores de la serie creadas a lo largo de los años. Al día de hoy se han creado un total de nueve de ellas, sin olvidar el spin-off centrado en las aventuras de los agentes Hove y Shaw. Y todas estas películas han ganado un total de casi 4 mil millones de dólares en todo el mundo. Saga todavía causa un gran sentimiento entre los espectadores, aunque también hay comentarios agudos de que, en las partes más recientes, los creadores se han olvidado por completo del tema de las carreras de los autos, y se han centrado más en acciones de robo y escenas inverosímiles, directamente de películas de ciencia ficción. Pero los personajes principales siguen sin cambios, y al igual que hace años, por primera vez pudimos conocer a los personajes interpretados por Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordan Brickster. Por lo que hasta el día de hoy aparecen en la pantalla y también aparecen en la última entrega de Rápidos y Furiosos. En este punto es imposible no mencionar a otro héroe de culto de la producción, y probablemente cada uno de ustedes pueda adivinar a quién nos referimos ahora. Esta persona es por supuesto Paul Walker, el inolvidable Brian O'Connor, quien durante el rodaje de la séptima serie, murió y dejó este mundo en trágicas circunstancias, como consecuencia de un accidente de carro. Su muerte puso en tela de juicio otros planes de la producción, aunque la mayoría de las escenas con su participación fueron filmadas. El estudio se preguntó durante mucho tiempo cómo sería el destino de la película de Brian en estas circunstancias. Al final se tomó una decisión que deleitó a los fanáticos, porque se decidió darle vida digitalmente a este héroe, y gracias a esto pudo despedirse de la audiencia en pantalla en una escena muy conmovedora, cuando conduce su coche hacia el horizonte. A pesar de que la novela Parte de Rápidos y Furiosos nos acaba de llegar de los cines, ya se están difundiendo rumores sobre la próxima, y en ella se supone que el personaje de Brian O'Connor tiene una importancia clave para la trama. Entonces, ¿veremos su regreso? ¿Cómo lo van a pensar los escritores? Tendremos que esperar un poco para obtener todas las respuestas a estas preguntas, pero tal vez ahora pasemos a otro personaje clave de la saga, Dominic Toretto, sin el cual Rápido y Furioso no sería el mismo. La casa se hizo conocida por los espectadores como un conductor callejero de élite y un excelente mecánico. Así fue como el jefe de la familia, es decir, de su grupo de amigos de confianza, este personaje está intrínsecamente asociado al nombre de Dean Diesel, para quien interpreta a Toretto es sin duda el papel de su vida. Cabe aclarar que nunca lo hubiéramos visto en la pantalla si no fuera por un hombre de más de 20 años, se convirtió en su inspiración para los creadores de Rápido y Furioso. Antes de pararse detrás de cámara, el director de la primera parte de la saga, Rob Cohen, se encontró con un artículo de Kenneth Lee, que apareció en la revista VIV en 1998 por completo accidente. El texto titulado Razer X trata sobre las carreras de autos reales e ilegales en las calles de Nueva York de los años 90, y específicamente sobre las hazañas de Rafael Estevez de la República Dominicana. Era un piloto legendario que, junto con otros entusiastas de la conducción rápida y los coches importados, corrió la distancia de un cuarto de milla. A Cohen le gustó tanto su historia que se tomó mucho tiempo para comprar los derechos del artículo para que pudiera ser proyectado. Y de hecho, tres años después, se trasladó a las pantallas de cine y Estevez se convirtió en el prototipo del personaje de Dom Loreto. Averigüemos un poco más sobre él antes de convertirse en el rey indiscutible de la escena de las carreras clandestinas. Creció en el distrito de Washington, Hicks, de la ciudad de Nueva York, y tuvo una pasión por los autos desde una edad temprana. Después de la película de culto Dukes of Hazard en la televisión, soñaba con participar en carreras como los personajes principales. Estos sueños rápidamente se hicieron realidad porque de adolescente dejó la escuela, comenzó a grabar y gracias a eso compró su primer auto. Sin embargo, no era una máquina como Rápidos y Furiosos, sino era un vehículo destruido que había sido ensamblado cientos de miles de varias veces. Gracias a su habilidad para la mecánica, Estevez lo hizo aún más. Y cuando se introdujo en el mundo de las carreras callejeras en el Alto Manhattan, al mismo tiempo, pronto estuvo él mismo en la línea de salida. Entre sus rivales en la pista se encontraban representantes prácticamente de todas las etnias, desde chinos, latinos, puertorriqueños, quienes como él amaban conducir rápido y soñaban con dinero fácil. Nuestro héroe al volante se sintió como un pez en el agua, por lo que en solo unos años fue el número uno de estas carreras. En una noche pudo ganar hasta 10 mil dólares y desafió a sus competidores a carreras en la vía pública. Y cuando lo escuches probablemente pienses inmediatamente en las icónicas escenas de Rally de Rápido y Furioso. Y vale la pena saber que no solo se basaron en hechos reales de la vida de Estevez. En una de las entrevistas posteriores al estreno de la película, nuestro protagonista confesó que de hecho varios fragmentos de la película están como arrancados de su biografía. Incluso el hecho de que él y sus amigos remodelaron autos para extraerles la mayor potencia posible. Sin embargo, no se trataba de máquinas deportivas típicas, sino de vehículos que sus padres habían montado hasta ahora. Que luego fueron retocados y decorados con pintura colorida y pegatinas llamativas. También es un hecho de que mientras los corría por las calles tuvieron que huir de una patrulla policial más de una vez. Y el número de multas emitidas se contó en cientos. A medida que la ley se hizo aún más estricta con el tiempo, y Rafael fue amenazado con un largo tiempo en prisión. Decidió que tenía mucho que perder y renunció a sus escapadas nocturnas en las calles. Con el tiempo, fundó su propia empresa y comenzó a fabricar coches para otros pilotos de carreras, esta vez legales. Tampoco pensó que cuando su historia fuera descrita en un periódico y con el tiempo, también se convertiría en una inspiración para hacer una película. Por supuesto, no toda la trama del primer Rápido y Furioso se basó en él. Pero gran parte de lo que los espectadores podían ver en la pantalla fue simplemente inventado por los escritores. Así que en el mundo real no había ningún policía que se metiera en una pandilla callejera encubierto. No había robos de carga de camiones. Y curiosamente, las mujeres en bikini que abren cada carrera también resultan ser una película. Invención de la pantalla, por supuesto. Mirando las siguientes partes de la saga, la historia de la película se aleja aún más de la vida real y de Toretto, creado sobre el modelo de Steves. Comienza a trabajar con el gobierno o salva al mundo de un hackeo brillante y en la última entrega también choca con su hermano. Es pura ficción, pero así son los encantos de las producciones de Hollywood. ¿Tenías curiosidad por saber que Fast and Furious son en parte reales? ¿Qué parte de esta icónica saga es tu favorita? ¿Qué opinas de rodar sus propias entregas? ¿Ya viste la película ahora? Asegúrate de compartirme tus opiniones. Y si te gustó este video, no olvides dar me gusta, compartir y dejarme tu pulgar arriba. ¡Y nos vemos pronto!